La idea básica de una alimentación limpia es elegir alimentos que estén lo más cerca posible de forma natural. Por lo tanto, en lugar de alimentos procesados o embolsados, elija alimentos frescos y enteros. Piense en un pavo fresco en lugar de albóndigas congeladas de pavo o uvas crudas en lugar de bocadillos gomosos hechos con jugo de fruta de uva. ¿Bonificación? Cuando evitas estos alimentos altamente procesados como las papas fritas, galletitas y comidas listas para comer, te saltas tus cargas de calorías, azúcar, sal y grasas saturadas. Coma más granos enteros. Los carbohidratos refinados como el pan blanco, la pasta y el arroz pierden nutrientes durante el proceso de fabricación. Canjealos por pan y pasta de trigo integral y arroz marrón o silvestre. O elegir otros granos integrales como harina de avena, palomitas de maíz o cebada. Este cambio puede tener un gran impacto. Los estudios demuestran que una dieta alta en granos integrales puede reducir el riesgo de enfermedad cardíaca, diabetes tipo 2 y cáncer de colon. Carga tu organismo de frutas y verduras. Estos alimentos naturales son básicos para comer limpio. Algunos consumidores limpios dicen que todos los productos deben estar frescos. Pero otros dicen que las opciones congeladas y enlatadas son la mejor alternativa ya que tienen los mismos nutrientes. Simplemente lea la etiqueta para asegurarse de no recibir azúcar o sal extra. También elija frutas enteras en lugar de jugos que tienen menos fibra y más azúcar. Intente obtener al menos de 5 a 9 porciones de frutas y vegetales por día dependiendo de las calorías que necesita y del nivel de actividad física. Tenga cuidado con la sal y el azúcar agregado. Los alimentos limpios son naturalmente bajos en sal y azúcar y agregarlos va en contra del enfoque tan natural como sea posible. Dado que los alimentos procesados son una fuente importante de ellos, puede recortar su consumo cuando los evita. De lo contrario, lea las etiquetas de los alimentos para buscar edulcorantes y sal añadidos, incluso en alimentos que parecen saludables como el yogurt o la salsa de tomate. También controle cuánto agrega sus alimentos y bebidas. Puede condimentar con especias y hierbas en su lugar. La stevia es un gran aliado. Omitir ingredientes artificiales. Los colores artificiales, edulcorantes, conservantes y otros ingredientes artificiales no tienen un lugar en una dieta limpia. En la tienda de comestibles, lea las etiquetas de los alimentos y evite los artículos con las cosas falsas. Beba mucho agua. En lugar de bebidas gaseosas y jugos azucarados, beba bebidas bajas en calorías como el agua y té de hierbas. El agua puede controlar su apetito y ayudarlo a sentirse lleno, pero también puede evitar la fatiga y darle más energía. ¿Te gustan las bebidas con sabor? Intenta infusionar tu agua con una rodaja de cítricos o una ramita de menta. Repensar sobre su conducta en el alcohol y la cafeína. Algunos comedores limpios lo cortaron completamente a favor de beber mucha agua. Otros dicen que están bien tenerlos con moderación. Comidas limpias o no, los expertos recomiendan no más de 400 miligramos de cafeína, alrededor de 3 a 5 tazas de 8 onzas de café por día y una porción de alcohol. Una copa de vino tinto, por ejemplo. También omita las extras azucarados. Opté por el té o el café. Y evite los mezcladores dulces para el alcohol, como por ejemplo alcohol con helado. Decide si vas a ser orgánico. Los agricultores orgánicos usan pesticidas naturales y evitan los artificiales, por lo que algunas personas dicen que los productos orgánicos son la mejor manera de comer limpio. Depende de usted decidir qué tan importante sea para su dieta. También puede comprar en el mercado local de agricultores para averiguar qué tipo de pesticidas usan los vendedores. Otro consejo, los pesticidas generalmente terminan en las partes externas de las frutas y verduras, por lo que puede elegir alimentos no orgánicos y sacarle la piel como aguacates, maíz y cebollas. La carne, los productos lácteos y los huevos que compra en la tienda pueden provenir de animales que tienen hormonas de crecimiento y antibióticos. Los consumidores limpios los evitan y eligen los orgánicos u optan por fuentes locales que crían animales de forma humanitaria. El mercado de un agricultor es un buen lugar para aprender más acerca de dónde proviene su carne y sus productos lácteos. El marisco no está etiquetado como orgánico, por lo tanto busque artículos bajos en mercurio y que utilicen la pesca sostenible. Proteína limpia, obtenga la mayor parte de nueces, frijoles y legumbres. Espero que hayan disfrutado mi compañía, me llaman Brenda, dale click a suscribirse y a la campanita para no perderte los videos que subimos a diario. Deja tu comentario que los leemos a todos, si realmente te gustó el video puedes dejarnos tu like, no dejes de compartirlo con gente que le pueda interesar, pasate por nuestro Facebook y deja tu like también para tener tu motivación diaria. No te vayas sin visitar la pestaña Comunidad en Youtube y que tu día termine de manera maravillosa y tenga muchas muchas días de recibir y salud.